Voy a cantar un pedazo del coro para que no sea tan desconocida la canción. La razón por la que existo es tu vida, amor. La razón por la que existo es tu vida, amor. La razón por la que existo es tu vida, amor. La razón por la que existo es tu vida, amor. No es más. ¿Quién puede contener? 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 hoy puedo decir en la ocasión de mi existir Padre, sin ti no río sin ti no existo Señor la gloria, la gloria y el avance ¡Dale un buen aplauso a quien te ha reído! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie!